Muy buenas a todos señores, señoritas animales, lo que haya por allá, que estamos en el último episodio de The Black Mirror. Antes de comenzar, quiero decir que hoy, en principio, tendría que haber un vídeo nuevo, o sea, de un juego nuevo, del que iba a sustituir a Carmageddon, pero no me funciona. El juego era Hot Wheels Turbo Racing, no me funciona. Lo siento, a mí me gustaba mucho, pero no se carga, y no puedo hacer más, lo he intentado todo. Así que bueno, ya sé cuál será el siguiente juego que traeré, ya lo veremos. Ahora sí, vamos a continuar. En el episodio anterior descubrimos el cadáver del Dr. Herman, y en su mano había muestras de pelo del asesino. Entonces, al ser un pelo de color moreno, sospechamos de James. Comparamos en el microscopio las tomas del pelo con las de James, y no era James el asesino. Luego, sospechamos de Morris, y con Morris no hice algo, y lo veréis a continuación. Morris' cap. I found a little hair. I should examine it closely. Maybe this sample will match the one Herman was clasping in his hand. Hair from Morris' cap. Its color matches that of the hair Herman was clasping in his hand when I found him. Now, it's a little bit brief. It's too early, huh? ¿Qué pisa leCHões haciéndose? No. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, Morris no es el matrimonio que estoy buscando, pero si no es él, entonces ¿quién? Bien, pues una vez hecho eso ya podemos continuar con el juego, porque si no hacemos eso, no podemos hablar con Victoria del hombre que aparece en el cuadro del estudio de Robert, porque en el estudio de Robert hay un cuadro con una persona la cual no sabemos quién es, y sin hacer lo de Morris, aquí con Victoria no hay conversación, ahora ya hemos hecho lo de Morris, entonces Victoria nos permite hablar. Y hablaremos del cuadro, este era el cuadro. I merely tried to find something that would help us figure out where Robert could be. His things are all in order. Oh good. He would be angry if he found out that you had been in his study. That picture is a portrait of our ancestor, Lothar Gordon. It was he who founded the sanatorium where Robert works. And when was that? Some 200 years ago. I'm not exactly certain. Ashbery has been a hospital of some kind for quite some time. Hmm. Tell me more about Lothar Gordon. He was chief doctor in a hospital for the mentally disordered for many years. In those days, however, they did not speak about therapy or medication. He would probably have carried on with his work if he had not fallen ill. What was his ailment? Over time, that place completely absorbed him. All those mad minds that he was spending days and nights with. In the end, he broke down and his mind succumbed to insanity too. He died as one of those he was helping. A truly sad end. When Lothar died, where did they bury him? I see you are testing my memory. As far as I know, his body remained there as he wished. They buried him in a modest grave behind the sanatorium. Later, that place turned into a grave yard. Many who died within the walls of the sanatorium found their rest there. Would you please excuse me now, Samuel? ¡Es Samuel Gordon! Por favor, open the gate. Me jode no poder traer el juego que quería, pero era un juego bastante bonito, marchoso Podría haber sido muy emocionante, pero no sé, no sé qué tengo que hacer Averiguaré si existe, creo que ese juego también está para la Nintendo 64 Si consigo, porque nunca la he utilizado, el emulador de la Nintendo 64 y que funcione Quizá lo traiga más adelante, pero de momento no tengo ni idea Aquí en la capilla, bueno, no voy a entrar, pero teníamos una caja pendiente Tumba Vaya lugar en el que nos hemos metido, señores A ver, ¿qué más? Tumbas ¿Ajá? ¿Algo más? Tumba Si estuviéramos ahora mismo en el lugar de Samuel, sería un mal rollo, eh, yo creo que sería un mal rollo inmenso A ver Aquí hay un montón de lápidas, se las quitará de encima Ahí está A lo mejor son más antiguas, oye Quién sabe Bueno, pues vamos a ir a la parte posterior A ver, vale, tumba Por aquí No veo más Tumba Eh, ahí hay una Uy, cuidado esa Esa de allí tiene mucha pinta, eh Que lo encuentre Que lo encuentre Ahí está, tumba Cuidado, eh Eh, una tumba sin identificar A ver Clic derecho Sí Si aparece el blasón y todo Así es Vale Pues, clic derecho, la lápida figura nuestro blasón Está claro que esta es la tumba, arbusto seco Bueno, no puedo hacer más con el arbusto Tenemos que, el único lugar en el que sé que hay algo Ah, ya Lo siento, eh Ya sé lo que creo que hay que hacer Primero la caja Un par de tijeras de jardinería Han aparecido de repente Joder, Samuel, tío Eres tonto, ¿cómo te va? A ver, ¿qué ocurre? A ver, eh Vaya tela Vale, creo que Aquí llegaba un momento en el que Te puedes pegar un ratito, eh Aquí ya vemos que lo único rojo es la ventana pequeña Y si no recuerdo mal Tornillo Este tornillo Servía O sea que Quizá Hagamos milagros ahora Está claro que es de utilidad Lo combinamos Y ahora sí Bueno, señores Llegó la hora de De poner rumbo a A la tumba O sea, la garganta la tengo apretada En el episodio de Ayer de Vice City Ya lo comenté A ver, vamos a ir Utilizándolo Señores, ya está ¿Qué ocurrió? Échale cojones, Samuel El levio es demasiado Joder Siempre te pasa algo Vuelve, vuelve a darle Vale, a ver ¿Qué puedo hacer yo ahora? Si no ¿Qué tengo en el inventario? Eh, creo que A ver, yo en el inventario Con lo que tengo No puedo hacer nada Eso está bastante claro Seguramente Tengamos que Conseguir algo Dudo que sea en la capilla Y aquí, por supuesto Yo no veo nada La ventana ahora mismo Eh, no sé Voy a No, no voy a hacer nada Iba a hacer una transición Porque pensaba que me iba a costar Pero rincón oscuro No me jodas ¿Qué ha pasado aquí? No, no, no No puede ser que solo sea eso No puede ser Una barra de metal He hecho clic derecho otra vez Si alguien quiere jugar a este juego Que no se olvide Sobre todo de hacer clic derecho Si veis que os quedáis bloqueados Jejeje Coño, lo siento Lo siento Jejeje Recordad Si os quedáis bloqueados El clic derecho Puede ser vuestra salvación Joder, que asco de Garganta, coño No siento si voy haciendo eso Es que no puedo remediarlo Es imposible Oh, no El grave está limpio ¿Cómo obtengo la fuerza aquí? No puedo parar ahora Tengo que seguir Está vacío Bueno, está vacía Entonces, ¿qué hacemos, Samuel? Está vacía ¿De verdad que no se puede hacer nada aquí? Hostia, chaval Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que me he quedado de piedra Bueno, pues Descartamos este lugar, ¿no? No creo que nos digan nada La enfermera no creo que nos diga nada A lo mejor Ella sabe qué ha ocurrido No lo sé Antes de irnos lo vamos a comprobar Si veo que no dice nada, pues Sí, podemos hablar con ella Venga, adelante Dale duro Tumba de un antepasado Tell me The old graveyard At the back of the sanatorium Has it always been administered By Ashbury Yes As far as I know It has belonged to Ashbury For at least the past hundred years And before that Prior to that It was part of the Warm Hill parish, I believe But as I said That was a very long time ago Thank you That's enough So The old graveyard Was administered by the Warm Hill parish Hmm That's all Thanks Vale, pues A ver si tenemos La posibilidad De ir a la parroquia Vamos a darle duro Eh ¿Dónde estás? Aquí ¿Hola? Está abierta Cuidado Antes no estaba abierta Ahora Sí está abierta Tenemos que encontrar Al párroco Al padre Frederick Hace tiempo que no hablamos con él ¿No es Frederick? Sí ¿Puedo hablar con él? A ver, ¿qué dice? I have come for a different reason. I promise I will return again when I have finished what I must. Very well, then. What do you require from a servant of the Lord? I need to figure out where the remains of Lothar Gordon are preserved. I suspect there might be a record of it in the Chronicle of the Parish. Hmm, our Chronicles reached far into the past. I believe I should be able to find the information you need. Please, come back later. It's going to take me a while to locate the record. Thank you, Father. You have returned just in time, Samuel. I found the record you need in the Chronicle. Lothar Gordon was the father of Thomas Gordon, who was the father of William. His remains were buried near Ashbury, as per his last wishes. In Ashbury? After some time, however, his body was cremated and transferred into one of your family tombs in the graveyard of the Vicarage. That is where it is resting now. Thanks, Father. You have been a great help. Bueno. You need not thank me. I am happy to have a look at the Chronicles. Well, it's going to be here, so... Well, it's going to be a good idea of what there was here, in the Rejas. No me acuerdo. Reja, eh. Let me look at a moment. And here we are. The Great... Ah, vale. Nada, no hay nada. Bueno, pues entonces a ver. No sé si la tumba estará aquí o en el cementerio. Yo creo que estará en el cementerio, pero... Ya que estamos aquí, pues lo acabamos de mirar. No, aquí no tiene que haber nada. Un momento, me ha parecido ver algo, eh. Os lo juro. A ver si era esto. No sé, eh. Juraría que he visto algo... No sé, da igual. Bueno, pues... Tengo la garganta tocada, eh. Me estoy empezando a cabrear. Pues... No sé. Un momento. Esto está abierto. Qué mal rollo. ¿Quién has sido el sepulturero? Será... El sepulturero. Está vaca. ¿Hay alguien ahí? No sé. 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 Bueno, pues a ver qué ocurre. Yo no puedo mover al personaje. Pero no creo que tarde una burrada. A ver si está la llave ahí. Uy, 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 uy. Sí. You were right. I found it. Hostia. Here you are. Now I've got to get back to work. You cost me a lot of time already. Sí, sí. I would still like to go to bed today. Hombre, pobrete. I'll leave you to your work. Good. The sooner I'll get the night's day, the better. Por supuesto. Aquí no hay nada que hacer, ¿no? Hostia Ya está mangando cosas el señorito Samuel Vale, yo creo que ya no tengo nada que hablar con él, ¿no? Yo por si acaso... No Siempre hay que confirmar, siempre Solo está esto, ¿no? Vale, sí Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en la urna, oye Clic derecho Hostia Solo falta una llave, la de William Solo falta una llave, la de William Yo siento la idea, pero no tengo la oportunidad Tengo que terminar lo que he empezado Dios, perdíme La verdad es que el siguiente objetivo me ha costado de averiguar Bueno, aquí tenemos la tumba de William, para empezar No Vale, a ver Vamos a volver Porque de verdad, lo siguiente también se las trae para hacer, o sea Podemos estar media hora aquí y no nos damos ni cuenta del objetivo Tumba, por cierto, esta tumba está roja Esta también A ver, un momento, esto yo no la había visto ¿Desde cuándo aparecen tumbas? O sea, antes no había ninguna, ¿no? O sí Es demasiado oscuro, no puedo ver nada Vale, no puedo ver nada ahí dentro A ver si la linterna colabora Isabel Asante Ah, amigo A ver, aquí hay otra tumba Esto es cuestión de ir haciendo, ¿eh? No sé si conseguiré que sea el último episodio Es mi objetivo, ¿eh? No sé cuánto durará ¿Qué opinas, Samuel? Es que la garganta me está apretando Vaya por Dios A ver, sigue avanzando, Samuel Montículo De verdad, estoy jodido No puedo ver nadie dentro Vale, pues dale, duro Una pala Pues ya el anuncio En lugar de un palo Debería ser una pala Vale, pues ya tenemos Una pala Entonces aquí ya No hay nada más Señores, con esta pala Quizá podamos hacer cositas, ¿eh? Quizá podamos hacer cositas ¿Veis? Es que me voy quedando ronco, tío Esto es una mierda Esto es una mierda Ayer estaba mejor que hoy, creo Es que de verdad yo Esto hasta los cojones No sé qué coño me pasa A ver, pala Vamos a darle duro Hostia ¿Cómo cojones te vas a librar Del sepulturero, amigo? Bueno, aquí tenemos el alambre Cuidado, miedo Miedo me da Pobre sepulturero Eres un gamberro Ya, ya, ya Hostia, tío ¿Qué vas a hacer, Samuel? A ver, se supone Que habrá que cerrar ¿Con qué? ¿La llave? No creo, ¿no? Samuel, ¿cómo pretendes hacer esto? De verdad Dímelo ya Porque Estamos haciendo el capullo, tío Un momento Eh Cuña Cuidado, cuidado, cuidado Vale, venga Dale duro Se está haciendo su trabajo Y tú ahí Jodiéndole la vida Samuel Eres un gamberro Las cosas por su nombre Sí, adiós ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Pobráme, William! ¡Tengo que hacerlo! Hostia... Qué mal rollo, eh... ¿Llave sagrada? ¿Hay algo más? No... La quinta y última... ¡Un musicote, eh! ¡Un musicote! ¡Sí, señor! ¡Pues ya está! ¿Ahora qué? ¿Ya tenemos todas las llaves? ¡Williams Key! ¡El último! ¡Hostia! Nunca me olvidaré por lo que hice para obtenerlo. ¿Puedo volver? Ahora... El objetivo, que es la bodega. Porque claro, la bodega lo dejamos a medias. O sea, bajo la mansión ha de haber algo. A ver, Bates, ¿nos dirás algo? Si no, dejo el episodio ya, eh. Y... El último será el siguiente. Lo que pasa es que, a ver... Estoy jodido de la garganta y no... No sé. De momento vamos a ver qué pasa. No, no nos dice nada. La bodega la podemos abrir. ¿En serio que no? A ver, Victoria... Tú nos puedes salvar. Si Victoria no dice nada, lo dejamos por ahí. Lo digo en serio, porque estoy apretado. Eso sí, el siguiente episodio va a ser el último. Pero del todo, además. O sea que... Ya lo vamos a ir dejando. Vale, de momento por aquí tampoco hay mucho que hacer. O sea que... Pues por ahora no sé qué tengo que hacer. ¿Qué tengo en el inventario? Quiero comprobarlo un momento, eh. O sea, hay que asegurarse de estas cosas. Tenemos... La pala todavía con nosotros. Ya lo sé. La linterna. Tenemos las cinco llaves. Vamos a dejarlo por hoy. El siguiente episodio será el último del todo. Estoy un poco mal de la garganta. Y... No creo que sea lo más conveniente que dure 50 minutos el vídeo. No sé lo que quedará. Pero no mucho. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima.